¡Uno, tiempo! ¡No quiero amor verdadero, porque yo ya lo tengo, Señor Jesús, te amo, él es eterno! Diablo te odio, pero hoy voy para el infierno. ¡Te la damos! ¡Ay, Dios, de ti ya no me acuerdo! ¡Déjame, déjame, 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 déjame. ¡Tres, dos, uno, tiempo! La fumo, me rezo, un credo y un padre nuestro. Salgo tranquilo, como que si fumo de él me olvido. Si él está conmigo, fumando lo que yo respiro. ¡Claro, fumando lo que yo respiro! Yo fumo y él dice yo vivo. Esta madre sabe que en una te esquivo. Este huevo no me gana, yo me paso de vivo. Última. Este, este, este me dijo que hace rato tenía un flow medio muy caro, pero para mí sincero te falló y te quedó barato. Igual. ¡Claro! ¡Cielo! 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 ¡Cielo!